Tu amor se parece A las almas cuando crece A toda planta enreda En mi cuna permanece Ahora me besa mil veces Y en las paredes con los nidos Mis ojos tienen la culpa Para tanto padecer yo Y ahora te esperas que engrasa Ahora me besa mil veces Y en las paredes con los nidos Mis ojos tienen la culpa Para tanto padecer yo El amor también se cansa Cuando no hay correspondencia A veces en despedimiento Mis ojos están llorando Guacay, cholito, guacay, guacay Contigo, San Vito, ya no, ya no Guacay, cholito, guacay, guacay Contigo, Negrito, sí, como no Guacay, cholito, guacay, guacay Contigo, San Vito, ya no, ya no Guacay, cholito, guacay, guacay Contigo, Negrito, sí, como no ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai!